A través de la resolución 6865, el ICA actualizó los requisitos sanitarios para la movilización de animales susceptibles a fiebre, tosa y sus productos, desde las zonas de protección que incluyen algunos municipios del norte de Santander y la anteriormente llamada zona de alta vigilancia, que comprende un área de 15 kilómetros desde la frontera con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Bichada y el municipio de Cubará, en Boyacá, hacia el resto del país. Esta resolución será de obligatorio cumplimiento a partir del 6 de julio que entra en vigencia. Alfonso Araujo, subgerente de Protección Animal del ICA, nos acompaña a esta hora de la mañana. Alfonso, desde la distancia le decimos bienvenido a nuestro programa y esperamos que se esté tomando una muy buena taza de café para hablar un tema de interés general para todos. Buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días a Mari y a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Alfonso, si bien hemos escuchado mucho sobre la fiebre astosa y obviamente eso hace que muchas personas tengan miedo a la hora de consumirlo, a la hora de comprar el ganado también, ¿cómo el ICA está haciendo estas regulaciones y cuáles fueron esos cambios que se realizaron en cada uno de los requisitos para las personas que tienen ganado y deben trasladarlo a otras ciudades? Ya, Mari, mira, efectivamente nosotros hemos venido trabajando, primero para la recuperación del estatus, estuvimos con focos de fiebre astosa en el año 2017 y 2018. Es importante mencionarle a los televidentes y a todos los ganaderos en general que el 7 de febrero, 5 de febrero, perdón, recuperamos el estatus de nuestra condición de país libre de fiebre astosa con vacunación, producto del acompañamiento y del trabajo coordinado entre los ganaderos y el servicio oficial. Es importante mencionar que la principal medida de control de movilización tiene que ver con que los ganaderos expidan en las oficinas del ICA o en los convenios que tenemos, la guía sanitaria de movilización, la cual autoriza la posibilidad de mover animales dentro de las zonas y la garantía sanitaria de la condición que tienen esos animales al mover. ¿Qué han sido los cambios que se han implementado en esta zona? Me gustaría contar un poco los antecedentes, tienen que ver con que una reunión y una visita que tuvimos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la entidad rectora de la sanidad en el mundo, solicitó que se hicieran unas actualizaciones de los requisitos de movilización desde las zonas de protección de Norte de Santander, como decían inicialmente en la presentación, y las zonas de 15 kilómetros de los departamentos de Arauca, Bichada y Cubará. Esto establece que ahora todos los animales que se quieran mover de estas zonas tienen que tener un protocolo que tiene fundamentalmente un registro sanitario que lo tienen todos los ganaderos en las oficinas del ICA, una identificación, como mostraba el video, un muestreo que es gratuito para los ganaderos, que se va a hacer directamente en Cúcuta, en el laboratorio que tenemos allá, y que permitirá que una vez se cumplan estos requisitos, la prueba de laboratorio salga negativa, los animales pueden ser movidos desde la zona de protección a cualquier otra parte del país. Maravilloso, hay gente que aún no conoce la noticia, que no conoce estos protocolos, pero precisamente, doctor Alfonso, ¿cómo la gente puede verificar estos requisitos y condiciones? ¿A dónde debe dirigirse? ¿Dónde puede llamar para poder ampliar la información? Todas nuestras oficinas de ICA tienen la información, hay unos protocolos establecidos, hemos difundido estos videos a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación, y también tenemos unas infografías que estamos circulando por el chat de los ganaderos para que la gente conozca el paso a paso del procedimiento. Es un procedimiento que es relativamente sencillo, que lo que tiene es tiempo, porque los animales tienen que permanecer en el predio 30 días, y las pruebas de laboratorio se hacen al día 28. Esa era mi pregunta, precisamente, y era con el tema del tiempo. Es decir, entonces, que la gente o que las personas deben empezar con 30 días de anticipación antes de poder movilizar su ganado para que no vayan a tener problemas, para que puedan cumplir también con los días pactados de entrega de estos animalitos. Así es, Damaris. Aquí lo importante es la programación de la movilización. Yo me acerco a la oficina del ICA y programo, quiero mover animales a final del mes de julio, nosotros inmediatamente activamos, hacemos la revisión documental, que es lo primero que se hace, y posteriormente hacemos las visitas a los predios que tienen la intención de mover. Las pruebas diagnósticas. La gente se pregunta, ¿cómo van a ser con el tema de las pruebas diagnósticas? ¿Será que tiene que correr la persona con los gastos? ¿Cómo hace el ICA el acompañamiento? Porque además tienen ustedes laboratorios que también colaboran con toda esta verificación. Andrés, el ICA ha dispuesto que todas las pruebas de laboratorio son gratuitas, el ganadero no tiene que cancelar ningún servicio por la visita que se haga al predio, ni por el servicio de diagnóstico. Y lo importante es que descentralizamos las pruebas de laboratorio, las cuales van a ser prestadas mucho más oportunamente en Cúcuta y en Arauca. Alfonso, una pregunta, ¿el tema de las oficinas del ICA solo están en ciudades principales, en las ciudades principales de cada departamento, o pues tienen también algunas sucursales en otros lugares? Lo digo por, de pronto, algunos finqueros o algunos ganaderos que estén alejados de los cascos urbanos. Nosotros normalmente tenemos oficinas que tienen un área geográfica que están ubicadas no solamente en las ciudades principales, sino que tienen un rango de acción en algunos municipios tratando de acercar el servicio de expedición de guía a esos ganaderos que se encuentran alejados. Obviamente no tenemos la posibilidad de tener una oficina del ICA en cada municipio. Bien, doctor Alfonso, la gente se pregunta, la gente a través de redes sociales hace diferentes cuestiones sobre el tema y dice, ¿cómo hace el ICA o de qué manera el ICA hace esa verificación del ganado que entra desde otros lugares por las zonas fronterizas? Mucha gente desconoce el proceso, mucha gente dice, no, es que soy de Venezuela, que no sé qué, que no sé qué más, que infectados, que la gente siempre especula sobre el tema y es bueno aclarar. Sí, digamos que nosotros en este momento, debido a la condición sanitaria de Venezuela, están prohibidos todos los ingresos de animales y sus productos de riesgo desde Venezuela porque tiene una condición inferior a la nuestra en el tema de fiebre aftosa. Lo más importante y lo que daba garantías con relación al, digamos, al origen y a la condición sanitaria de los animales es que el ganadero saque la guía sanitaria de movilización y compre animales y movilice animales con la guía sanitaria. Nosotros hemos desarrollado después de los focos de fiebre aftosa una articulación importante con todas las otras entidades de control, el INVIMA, la POLFA, la DIAN, a través del centro integrado y que INVIMA, la POLFA, que funcionó en la ciudad de Cúcuta, articulando todas las acciones interinstitucionales para la prevención del contrabando. Es bueno recalcar que ese es nuestro principal problema porque los animales en Venezuela, los animales de contrabando, representan para nosotros el mayor riesgo y fue el origen de los focos que se presentaron en el país en el año 2017 y 2018. Precisamente hablando de este ganado de contrabando, ¿cuáles son las acciones que realiza el ICA y la Policía Nacional una vez han podido incautar este ganado que viene, pues, ilegal a nuestro país? ¿A dónde llegan? ¿Cuál es el procedimiento para este ganado? La Marisa es importante esa pregunta porque, como les mencionaba, la articulación que hacemos a través del centro integrado permite que cada entidad tenga unos tiempos de cada una de sus acciones. El ICA, ¿qué le compete? Le compete verificar la condición sanitaria de los animales, que los animales no tengan enfermedad, y dar el concepto del destino final de esos animales, que siempre será sacrificio, porque es la forma más efectiva de controlar el problema. Como se desconoce la condición sanitaria que tienen los animales cuando llegan al país de manera ilegal, la mejor medida de control y de prevención de fiebre aftosa es el sacrificio de esos animales que son aprendidos por la polvo. Este tipo de conductas de comportamiento, sí, es lastimoso escucharlo, pero pues digamos que es el conducto regular que hay para precisamente salvaguardar la salud de todos. Mucha gente hace estas prácticas de contrabando, se dedica a estas prácticas de contrabando, no hay ninguna justificación para hacerlo porque es un delito realizar este tipo de acciones. ¿Qué repercusión tiene en las personas que de pronto son sorprendidas en este tipo de procedimientos y que además muchas personas de estas también tienen el conocimiento, compran la carne y promueven este tipo de prácticas que son completamente ilegales? Claro, es importante mencionar que el grueso de los ganaderos hace sus movilizaciones con el cumplimiento de la norma, pero tenemos estas personas que no evalúan el riesgo que representa para el país un nuevo foco de fiebre aftosa. Estas personas, dependiendo de la falta, son judicializadas. Lo hace directamente la Polfa y la Policía y la Fiscalía. Identificando quiénes son, digamos, estos carteles de contrabando que están afectando la sanidad del país. Yo quisiera mencionar también algo importante. El ICA, además de estar trabajando paralelamente con estos controles de movilización, está adelantando todas las acciones que permitan que estas zonas de protección que mencionamos al inicio de nuestra conversación, tengan la posibilidad de ser reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal como unas zonas libres de fiebre aftosa con vacunación y que evitemos todas estas dificultades de movilización que a veces son un poco tediosas y fastidiosas y molestan a los ganaderos, pero tienen que pensar que esto es por el bienestar y la protección del sector agropecuario. Mira, yo tengo dos preguntas. Uno, porque sé que muchas personas desconocen el tema de la fiebre aftosa. ¿Qué consecuencias tiene para la salud de los humanos que consuman esta carne de este ganado enfermo? Y, bueno, empecemos con esa. Bueno, empecemos con esa entonces. Mira, sí, efectivamente, la fiebre aftosa es la enfermedad animal más contagiosa que existe, más infecciosa, es una alta difusión, sin embargo, no es una enfermedad zoonótica, zoonótica quiere decir que son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, no afecta a la salud humana, sin embargo, como es altamente contagiosa, se transmite no solamente por los animales vivos, sino por todos los subproductos, por la leche, por la carne, por el hueso, por las pieles, y eso es lo que hace que sea tan difícil y tan estricta a veces en los controles, porque tiene muchas vías de difusión. Eso es lo que pasa con relación a la fiebre aftosa y la importancia que tiene para el país. ¿Por qué? Porque también es una enfermedad que es altamente restrictiva al comercio. Los países evalúan mucho y califican mal y prohíben sus importaciones de productos agropecuarios, productos pecuarios específicamente en el caso de carne y de animales, porque esta enfermedad es altamente restrictiva. Bueno, y la segunda es el tema de las capacitaciones para los ganaderos. ¿Están recibiendo por parte del ICA capacitaciones que puedan ellos entender cuáles son los riesgos que tiene el ganado, llámese por la fiebre aftosa o por cualquier otro tipo de riesgo que pueda tener a la hora de criar o poner en engorde estos animales? Sí, pues nosotros tenemos unos programas en las oficinas locales de entrenamiento, de capacitación y socialización de las normas. Obviamente toda esta emergencia del COVID-19 ha suspendido esos procesos de socialización. Estamos utilizando estas herramientas virtuales que por fortuna ya han acercado el servicio oficial a todos los ganaderos, desarrollando acciones desde la virtualidad como estamos haciendo en este momento, tratando de fortalecer la capacidad y la condición sanitaria y el conocimiento de los ganaderos con relación a las enfermedades. Muy bien, excelente información la que nos entrega a esta hora de la mañana Alfonso Araujo, subgerente de la Protección Animal del ICA. La invitación entonces para que los ganaderos se vinculen, para que la gente esté muy atenta a todo este tipo de prácticas y sobre todo para entender que este tipo de cosas nos afecta a todos como sociedad, no solamente a un grupo de personas, sino a todos, porque nos beneficiamos todos de este producto tan maravilloso que tiene obviamente nuestras redes y los productos derivados que también por supuesto se extraen. Sí, Andrés, yo creo que es importante mencionar que este es un trabajo que tiene muchas actividades, que no es solamente el servicio oficial quien tiene que hacer el trabajo, es un trabajo conjunto, un trabajo de los ganaderos, del cuidado que tienen que tener ellos con el origen de sus animales, que notifiquen y reporten cuando tengan condiciones, que vacunen sus animales, que movilicen con las guías sanitarias de movilización, que se detengan en los puestos de control. Es un trabajo articulado entre todos, entre la agremalidad, entre PDGAN, entre las organizaciones, los proyectos locales, los transportadores, todos. Y no es una sola actividad la que hay que hacer, no solamente sacando la guía hago yo el control, yo tengo que tener vigilancia en las fincas, la atención oportuna de las sospechas, el tema de la vacunación sistemática y cíclica, que son lo que hace que todo ese conjunto de actividades nos permitan continuar manteniendo el estatus de país libre de fiebre con vacunación, que es algo que fortalece la producción ganadera en el país.